¡Qué buen programa estás viendo mi hermano! Es el Magazine, el Magazine Zuliano Exaltando siempre la musicalidad De nuestros artistas con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar La, la, la La, la, la La, 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 la Hace tiempo que no canta una parra, parra, na ¡Qué buena parra, na! Que suena, suena, pero suena Suena, pero suena Gua, 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 no me digan na Que ella lo sabe todo el mundo El mundo No me digan na Como nosotros no hay ninguno No, ninguno No me digan na Que ella lo sabe todo el mundo El mundo No me digan na Como nosotros no hay ninguno No, ninguno La, la, la 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 El montuno que tiene esta gaita Mira, lleva el ritmo alegre de parra Suena, suena Pero suena Suena Suena, pero suena Suena No me digas nada, como nosotros no hay ninguno, no hay ninguno. No me digas nada, que ella lo sabe todo el mundo, el mundo. No me digas nada, como nosotros no hay ninguno, no hay ninguno. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Los palmitos ahí ven! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 Amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano, allí observamos en lo que son noches de Gaita, en la fonoplatea de los éxitos, allí en Sabor 106, son de la Gaita y su director, Lewis Romero, quienes estamos aquí, así como le gusta a la gente en Santa Lucía, en este enlozado, con este paisaje, bueno, con lo que nos gusta, la generación de relevo, estos niños que de verdad llevan la sangre en el corazón y Lewis es el encargado de sembrar, de inculcarles ese amor por la Gaita, bienvenido al Magazine Lewis. Muchas gracias Germán, de verdad complacido, nosotros de la agrupación son de la Gaita, de estar en tu programa, de que nos abras las puertas para poder mostrarte el trabajo que traemos para esta temporada 2013. En que este es el primer año, tengo entendido Lewis, de la agrupación, ya a nivel, ustedes nacieron de lo que son las escuelas de Fundagrae. Eso es correcto, sí, después de tener unos cuantos años participando en los festivales Nobeles, y más que todo en los festivales de Fundagrae, donde alcanzaron hasta tres festivales regionales, siendo la única escuela en ese entonces, representaban a la escuela Néstor Luis Pérez, cerca de aquí en Valle Frío, y entonces, en vista de eso, quisimos alcanzar un nivel más, pues, y presentarlos ya a la palestra musical profesional. ¿Sabes una cosa? Yo estudié en Néstor Luis Pérez, primero y segundo grado, yo recuerdo que me montaba en el transporte a las 11, llegaba aquí a las 1, así que bien, ahora con más cariño. Vamos a seguir disfrutando los muchachitos de Son de la Gaita, y ya regresamos con más del Magazine Zuliana. ¡Viva la Gaita Zuliana! Viva la Gaita Zuliana, y que viva el parranto, para que con este son cante, que le den la gana. Viva la Gaita Zuliana, y que viva el parranto, para que con este son cante, que le den la gana. Viva la Gaita Zuliana, y que viva el parranto, para que con este son cante, que le den la gana. Viva la Gaita Zuliana, y que viva el parranto, para que con este son cante, que le den la gana. Viva la Gaita Zuliana, y que viva el parranto, para que con este son cante, que con este son cante, que le den la gana. Viva la Gaita Zuliana, y que viva el parranto, para que con este son cante, que le den la gana. ¡Viva la Gaita Maracaybera! ¡Viva la Gaita Maracaybera! ¡Viva la Gaita Maracaybera! ¡Viva la gente! ¡Viva la alma para el grano del suriano cantador! ¡Viva la mujer al color! ¡Viva la gente pobrera! ¡Viva la Gaita Maracaybera! ¡Viva la Gaita Maracaybera! ¡Viva la Gaita Maracaybera! ¡Viva la Gaita Maracaybera! Vamos a ver, dime tu nombre María Paula Ochoa María Paula Ochoa ¿Tú cantas el tema promocional? Sí, hago el intro ¡Tú haces el intro! Y dime una cosa, ¿cuánto tiempo tienes dentro de la Gaita Azuliano? Uno...pocos meses Pero gracias a quien, gracias a quien, ¿quién te enseñó a querer la gaita? Profesor Lewy Importante, bien Ella se llama... María Paula Ochoa María Paula Ochoa Y ahora por aquí, con estos ojos preciosos, ¿te invento nombre? Valeria Pérez Ok, Valeria Dentro de la agrupación, ¿qué temas te toca a ti interpretar? English gaita, el tema promocional Y Joya Diamantina Joya Diamantina Vemos, Lewy, como son niños que dentro de la gaita apenas tienen... ¿cuánto tiempo? Sí, en vista de que Néstor Luis Pérez, con todo y que ganó tres festivales, ha tenido generaciones distintas, ¿no? Y estos son ya los últimos Solamente hay un sobreviviente de esos tres festivales Y es el caballero aquí, Enderson Pirela, que ha sobrevivido todo eso y mantiene su estadía Pues en la agrupación ¿Cuál es el apoyo que actualmente reciben de Fundagrade? Bueno, enseñanza, material de apoyo, locaciones, espacios para poder ensayar, para poder preparar todo Pues lo que significa trabajar en sesiones, percusión, armonía, las voces, todo eso nos lo suministra Fundagrade Importante que Fundagrade mantenga ese trabajo que viene realizando desde hace años Apoyando al talento joven, apoyando a los niños del Zulia, apoyando a la gaita zuliana Vamos a seguir disfrutando de Son de la Gaita Y ya regresamos con más del Magazine Zuliano ¡Gracias! 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 Bien, continuamos en el Magazine Zuliano desde Santa Lucía, aquí proyectando el talento joven de nuestra gaita Zuliana, los muchachitos de Son de la Gaita. Vamos a ver, ¿tu nombre? Sabrina Coscorrosa. Sabrina Coscorrosa, vos tenés cara de parrandera. ¿Vos sos parrandera? Sí. ¿Cuáles son las gaitas que te toca interpretar dentro de la agrupación? La Gaita Promocional, Viva la Gaita Zuliana y Caminando en el Recuerdo. Ajá, y si te digo que me cantaría un pedacito de un tema de una gaitera así reconocida, vamos a ver. Viva la Gaita Zuliana y que viva el parrandón para que con este son cante el que le dé la gana. Viva la Gaita Zuliana, viva la Gaita Zuliana y que viva el parrandón para que con este son cante el que le dé la gana. Viva la Gaita Maracaibera, viva la gente que sea gaitera. Viva la alma parrandera del Zuliano cantador, viva Dios muera el dolor, viva la Gaita Poblera. Viva la Gaita Maracaibera, viva la gente que sea gaitera. Viva la alma parrandera del Zuliano cantador, viva Dios muera el dolor, viva la Gaita Poblera. Se fíjate, fíjate que vos eras parrandera del grupo, así que, bueno, felicitaciones y de verdad que muchos éxitos. Vamos a ver, este es el más viejito del grupo, vamos a ver por aquí. Viejito, pero miren la cara de este muchachito, mira para allá para la cámara para que te enfoque Erwin. Este es el más viejito del grupo, vamos a ver. ¿Tu nombre? Enderson Pirella. Enderson, si vos sos el más viejito del grupo, ¿cuánto tiempo tenés dentro del Zon de la Gaita? Bueno, tengo en esta agrupación, tengo tres meses, pero en el mundo de la Gaita tengo ocho años. Ocho años ya dentro de la Gaita, ¿y qué edad tenés vos? Quince. O sea que tenís más de la mitad de tu vida dentro de la Gaita de Zuliano. ¿De quién es este nombre, Lewis, de Zon de la Gaita? De los mismos muchachos, algunos que ya no están en la agrupación. Diana López, una niña que pertenece a Los Hijos de la Grey, la agrupación Los Hijos de la Grey, un día se me acercó en la escuela y me dijo, profesor, ¿qué le parece este nombre al Zon de la Gaita? Y yo le dije, vamos a quitarle al y dejamos Zon de la Gaita. Qué bien de esas muchachitas. Vamos a ver, ¿y a vos qué te toca interpretar dentro de este grupo Zon de la Gaita? Bueno, tengo la responsabilidad del tema de eso la vida se trata, que originalmente la canta nuestra compañera G. Desinbongada con la participación o la invitación del pibe, de Marco Díaz el pibe. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tema te gustaría interpretar a vos? ¿A quién admiráis dentro de la Gaita Zon de la Gaita? Bueno, primero que todo al Monumental, Ricardo Aguirre, también admiro mucho a mi profesor Lewis, admiro mucho al Ayallero y a muchos otros más. Todos los habéis todo, ¿no? Al profesor, claro, y yo en la Ayallero. ¿Y vos vayáis como en la Ayallero? ¿Bailáis? Bailaba, ya no, ya no. Bien, hasta aquí el Magazine. Vamos a seguir disfrutando de estos jóvenes, este talento, generación de relevo de la Gaita Zuliana. Desde aquí de Santa Lucía, pero vamos hasta la Fonoplata de los Éxitos para que disfrutemos del Zon de la Gaita. Será hasta otra oportunidad en el Magazine Zuliana. El que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar, el que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar. Aquí si hay sabor, de cantar, de disfrutar, de eso la vida se trata. Si con una gaita buena se te alegra el corazón, aquí te haya la emoción, escúchala como suena. Ahí si con una gaita buena se te alegra el corazón, aquí te haya la emoción, escúchala como suena. Este es el caso de la gaita que tú quieras escuchar, el que te pone a bailar, propio de la fiesta en alta. El que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar, el que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar. Este es el caso de la gaita que tú quieras escuchar, el que te pone a bailar, propio de la fiesta en alta. El que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar, de cantar, de disfrutar, de eso la vida se trata. La nueva generación de nuestra fiesta pascuera, que hace de perro y madera el alma de su expresión. La nueva generación de nuestra fiesta pascuera, que hace de perro y madera el alma de su expresión. Este es el caso de la gaita que tú quieras escuchar, el que te pone a bailar, propio de la fiesta en alta. El que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar, de cantar, de disfrutar, de eso la vida se trata. Este es el caso de la gaita que tú quieras escuchar, el que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar. ¡Gaita! El que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar, de cantar, de disfrutar, de eso la vida se trata. Honrando la tradición, de quien abono el camino, para cambiar mi destino con gaita y celebración. Honrando la tradición, de quien abono el camino, para cambiar mi destino con gaita y celebración. Este es el caso de la gaita que tú quieras escuchar, el que te pone a bailar, propio de la fiesta en alta. El que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar, de cantar, de eso la vida se trata. El que a mi pueblo levanta las ganas de celebrar, de cantar, de eso la vida se trata. Muchísimas gracias.